Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Premio Planeta. Bienvenidos aquí en Bariloche, nos vamos a la calle 25 de mayo, 1544, la categoría comercial, ventas y servicios, en el rumbo, agencias de viajes y turismo. El premio Planeta, Nuevo Milenio y certificado de cariño 2012 para Ruka Malenturismo. ¡Fuerte un aplauso! Esta estrella, que sucede con una reza mayoritaria familiar en el año 1996, han incorporado a la reza turística convencional de viajes, por 5 cursos organizados a las firmas Mico Pahue, Carriago Norten, de Fisewe, en Chile, y otros centros termales de Argentina. Ruka Malenturismo, operadora de Patagonia, cargo de su presidente general, la licenciada Olga Mancilla y Ben. Bueno, buenas noches, y realmente para mí es un honor y una sorpresa que el Grupo Internacional de Estadísticas y Marketing haya nominado a Ruka Malenturismo en el rumbo de estudiantes de viajes como la mejor en calidad de la publicidad. Y realmente este premio y el servicio certificado se lo dedico a mis padres, que fueron los fundadores de esta empresa y confiaron en mí, en mi profesión y en mi desarrollo. A mi querido esposo, que está por allí, que lo amo. Y a todos los clientes que confiaron en mi servicio, en los servicios de la empresa. Los clientes de Bermas de Copahue, que viajan hace más de 25 años con Ruka Malent. Y bueno, y a todos, a todo el público de turismo emisivo y desactivo, que han elegido a Ruka Malenturismo para realizar su viaje. Buenas noches y que disfrutemos el paseo. Gracias. Buenas noches y que disfrutemos el paseo.